¡Buenos días! Para mí es un honor, es un privilegio empezar con usted, tengo una lista de varia gente, pero yo voy a empezar con Luis, que es el compito aquí del alma, ¿verdad? Bueno Luis, para entrar en detalles, ya después de todas las pruebas de sonido, cuéntenos quién es Luis, quién es Luis Chinchilla, cuéntenos un poquito sobre usted. ¿Quién es Luis? ¿De qué les digo? Esa pregunta es como... Como muy rara, a veces no sé cómo corresponderle, no sé, ¿qué soy yo? ¿Qué hago? ¿Puedo ser más específico? Porque usted dice, ¿quién es? ¿Qué quiere saber? No, no, o sea, me refiero a... Me refiero a... Sí, como quién es, deja muy abierto, yo qué debo decir. Sí, la pregunta mía es, Luis Chinchilla, ¿quién es Luis Chinchilla en su día a día, en la iglesia, en la tarima, en las misiones? ¿Quién es Luis Chinchilla? ¿Cómo se define usted como persona? Sí, como persona, y yo me pone filosofar y apenas el chando. Aquí venimos así, el pampa y el vino. Sí, pues me consiguieron una persona que busca de una u otra forma y como tratar de hacer la voluntad de Dios en todos sus áreas en todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, de ahí por eso que, pues, por eso estoy involucrado en lo que estoy involucrado, tanto en la música como en las misiones, ¿verdad? Pero eso es como, como el fin, ¿verdad? O sea, tratar de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Hay una frase que venía de la reforma que era el Coram Deo, que es algo como, como hacer todo bajo la mirada del Dios soberano, es todo lo que hacemos, es adoración para Dios, ¿verdad? Entonces, es algo íntegro, indiferentemente de que pueda parecer como que mi tiempo, mis cosas de misiones son como más santas que lo otro. La verdad es que no es más santo que lo demás, todo lo que hago es adoración para Dios, ¿verdad? Así que creo que es eso, es como la que me identificaría más, venir a Luis, no tanto a Luis, y después le explico el porqué de la diferencia. Es como, es como eso, es como una persona que busca que su voluntad sea siempre, sea siempre hacer la voluntad de Dios. Siempre sometido. De una manera integrada. Ok, Luis, Luis, ¿por qué Luis Key? Oh, ¿por qué el nombre? Ajá. Nunca le he dicho esa palabra. No, 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 yo tengo un rato de conocer, pero no sabía por qué. Primero es porque, digamos, primero es porque el nombre Luis, ¿verdad? Como tal, significa Guerrero Ilustre, ¿verdad? Entonces, cuando le agregamos el AK, ¿verdad? Pensamos como, 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 como de Kingdom, Reino, ¿verdad? Ya me puse medio bringo. Entonces, el Luis Key vendría significando como Guerrero Ilustre del Rey. O sea que, sí, ese sería el nombre. Por eso el Luis Key estaba, bonita la explicación. Entonces, este, dime, vamos así. ¿Cuándo o en dónde? ¿En qué parte de su vida es que usted vive en el cristianismo? Es curioso, porque yo, desde niño, yo me acuerdo, obviamente con las altas y bajas, pero, digamos, yo me acuerdo que yo acepté a Cristo como con ocho años. Era completamente consciente de lo que estaba haciendo, completamente que era pecador, completamente todo. No es como que, porque a veces pasa, ¿verdad? Que están los chamacos ahí como, como con la idea de, no, no, pero realmente no están seguros. Yo desde ese momento supe y entré en la realidad y creo que desde ese momento que yo tengo una relación con Dios, tengo que caminar con Dios. Ya después, digamos, podemos hablar de que en la adolescencia tuve mis periodos aparte, medio, medio locos, como todo adolescente. Sí, como todo. Y ya después volví, porque igual, cuando usted me conoció, tan bueno, todavía era adolescente. Pero, pero, pero sí, 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 es como eso, ¿verdad? Como ocho años, yo diría. Entonces, no hay, no tengo de pronto como una historia así como que no diga, bueno, diría uno, ¿verdad? Porque cuando usted habla con el más de rap típico rapero cristiano, es el tema de que sacó, de que Dios sacó como de drogas, que de este tipo el otro. Mis luchas han sido completamente otras, ¿verdad? Y, porque sí, porque sí, es algo que uno no traería de pequeño, ahora más bien. Ahí podremos, y no sé si por ahí va a indagar para meternos más por ahí, si no, no se está bien. Ahora, ¿usted viene netamente entonces de un, de una, de un seno cristiano, de un hogar cristiano, o no? Mi mamá me llevaba a la iglesia bautista cuando era pequeño. Ok, ok, su mamá sí estaba en el cristianismo. La bautista es súper conservadora, es el de la... Es complicado, digamos que sí. Bueno, bueno, ok. Sí, el, el, porque, digamos, digamos, mi mamá me llevaba medio pequeño a una iglesia bautista, que era súper conservadora, era un pleito todos los domingos porque tenía que ir en corbata, porque era el hijo de la maestra de la escuela dominical. Oh. ¿Verdad? Así era esa iglesia, ¿verdad? Entonces, sí, me llevaba, pero sin embargo, en el trasfondo familiar mío, la que me llevaba a la iglesia y todo de niño era mi mamá. Mi papá para entonces era católico, católico, ¿cómo se llama? Católico ahí, como, 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 como ahí estaba, ¿verdad? O sea, ya hay aquí. No practicante, ¿verdad? De vez en cuando iba a la misa, de vez en cuando iba, 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 se iba hasta, hasta la basílica, a orarle a la virgen o cuestiones así, pero, pero eso fue más o menos. Pues era curioso porque esto tenía el lado conservador, súper raro, bautista de mi mamá y el lado más liberal de papi con él. Una combinación. Ya como, ya no sé cómo se pusieron de acuerdo nunca. Ok, Luis. Usted me dice que a los ocho años ya era un niño consciente de las cosas, consciente de lo que estaba haciendo. Usted fue consciente de que estaba aceptando a Cristo en ese momento. ¿Qué tan consciente se siente que era Luis con respecto a los demás niños que lo rodeaban a usted en su momento, en ese entorno en el que usted se crecía? Consciente en el hecho de... De lo que estaba haciendo en el momento. ¿De qué forma? ¿De qué, de qué lo ocupaba? Ah, ¿de qué? Sí, sí, ok. Eh, yo creo que sí, evidentemente conozco, tengo, yo soy consciente de que ese punto, el punto de inflexión de mi vida, pero sin embargo, como yo creo que todavía era un niño, había cosas que madurar y todo, hay cosas que no entendía hasta que ya fuimos mayor, ¿verdad? Sin embargo, creo que desde entonces, me acuerdo yo de tener a mis compañeros en la escuela o así, de una u otra forma nunca desperdicié la oportunidad para poder compartirles mi fe. Muy curioso desde niño. Andaba a predicar desde niño, ¿verdad? Obviamente sin dimensionar muchas cosas, ¿verdad? De pronto porque uno estaba con animadores del que todavía estaba niño, ¿verdad? Pero sí, siento que siempre fue como muy primero de eso, siempre estuvo con miedo a eso también, de identificar, compartir mi fe, ¿por qué? Quería que, dentro de mi visión de niño, quería que mis amigos también fueran al cielo conmigo. Ajá, tú tenías el mismo deseo. Pero, entonces, entonces sí, ya siempre, siempre, siempre busqué la forma, evidentemente con todas las, las loqueras de uno, ¿verdad? Porque uno vivía, uno de niño era más, más, vivía más en mi mundo que en el real, ¿verdad? Diferente. Pero siempre buscó, siempre buscó, no es algo. Ok. Su adolescencia, Luis. Cuéntenme un poquito esa adolescencia que usted tuvo. Fue una persona problemática, era muy estudioso, cayó en vicios. Hubo algo que en ese momento, que como me dijiste hace un rato, que usó un punto de inflexión que te apartó un toque. O siempre, siempre estuvo ahí metido en tu adolescencia el hecho de querer servirle a Dios. La adolescencia, cuando yo cumplí como 12 años, por ahí, este, mi mamá y mi hermana tuvieron unos problemas en la iglesia bautista. Ya para esa edad, yo me cuestionaba todas las cuestiones de los bautistas. Yo no quería ir a esa iglesia porque yo sentía como que realmente no me aceptaban como yo era. O sea, la idea de usar corbata, eso a mí me traumó. Mi mamá me traumó con la corbata. De verdad. Usted me ve a mí, usted no puede imaginarme a mí con corbata. No, de hecho, no me lo imagino con corbata. Entonces, o hay un pilito bien de cortadito y todas las cosas, ya, sin gorra más, eso no. ¿Verdad? Entonces, el toque, entonces cuando mi mamá tuvo esa cuestión, yo ya venía como con ciertos cuestionamientos acerca de todo. Porque, de, 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 de cómo, cómo, cómo he enseñado, ha sido enseñado una bautista. Porque a mí me enseñaron que solo los bautistas tenían la única verdad. Al menos esa línea de bautistas, no estoy diciendo que todos los bautistas son así. A mí me voy a ver eso de bautistas. Esa línea de bautistas, de verdad, medio rara. Ajá. Porque conozco bautistas que nada que ver. De hecho, me dicen, ¿cómo carajos estos madres pudieron ser bautistas? Este, pero, pero en esa línea de bautistas donde yo crecí, tenía como eso. Pero los bautistas eran los únicos que tenían la verdad, eran los otros. Entonces, me cuestioné como esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, el, el, una vez que, que, que mi mamá salió, fue como, como un periodo que, que tuve ahí de, no era rebeldía como tal. Pero sí, 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 sí como tal, me empecé a cuestionar mi fe, ahí me empecé a cuestionar mi fe, ¿verdad? Diríamos que por ahí, inconscientemente, porque no puedo, era, no, no, no estaba muy consciente de la cosa. Podríamos decir que era medio agnóstico, ¿verdad? Era como, sí, Dios está ahí. Cuestionaba las cosas. Eh, muy lindo y todo, pero, ajá, eh, pero qué, porque me cuestionaba mucho, es como Dios se supone que me ama tal y como soy, si no puedo andar como yo soy, cuando voy a la iglesia, cuando, o, 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 cosas por el estilo, ¿verdad? Este, más que todo, en cuanto a la identidad de quienes son en Jesús, fue algo que yo me empecé a cuestionar, porque fue algo que realmente nunca trabajaron bien correctamente, era como, como usted tenía que ser, tiene que cumplir con todas, cierto alineamiento, ciertas reglas, para que lo pudieran considerar como que de verdad, era un cristiano, ¿verdad? O sea, eh, ahora, lo gracioso, y no es por echarme miel, es que, digamos, de la gente, de la gente, de la gente con la que yo crecí, ¿qué puedo decir? Que soy casi el único que continúo en su fe, ¿verdad? A pesar de ese momento. Eso le iba a preguntar, o sea, cuando usted se cuestiona, usted pensó, no sé, me imagino el escenario, una o dos cosas, me aparto, o, investigo más, ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Como adolescente, yo, me pasó lo mismo, ¿verdad? Uno entra en esa parte de como, de ser como agnóstico en las cosas, como, este, dudar sobre la procedencia. En mi caso, yo tendría que creer quién era, que realmente no había nada. Obviamente, ya uno después tiene un, un encuentro con, con Dios, con Espíritu Santo, como tiene que ser, y usted se da cuenta que no, que es para allá, ¿verdad? Pero, ¿te pasó en algún momento? Decir, no, en realidad nada de esto existe, todo esto es una fantasía, voy por aquí, o, no, suave. Luis tiene que averiguar si hay algo más allá o no. ¿Qué fue lo que pasó en, en, en ese, en ese cuestionamiento? ¿Cómo, cómo fue ese entorno? Eh, yo diría que fue, como más enojarme con Dios, porque, digamos, aunque yo quisiera negarlo, ya había tenido mi experiencia y no podía hacerlo. No, no puedo. ¿Verdad? Draco, eso siempre fue, y eso siempre fue como, 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 como muy frustrante en el hecho de que, pucha, no puedo negarlo porque ya lo he vivido. es algo que experimenté y fue real entonces en ese periodo sí pude como no caí como en ese periodo, por eso digo fui más como cabezón en ese aspecto de que no quería saber nada y estaba harto por todo el ambiente y todo el daño que había causado la iglesia autista, tanto en mí como en mi familia ¿verdad? porque el mismo ambiente trajo mucha división en mi familia antes de que terminara saliendo entonces estaba muy como muy enojado con todas las cuestiones, más que todo con el sistema eclesiástico, más que con más que con Dios, podríamos decirlo pero que es normal en algún en algún aspecto familiar ¿se metió mucho el daño que le hizo la iglesia? ¿tu familia siguió? ¿o se apartaron? a mi familia le ha costado un montón le ha costado a la iglesia, volverse a meter de lleno en en una en eso de congregarse de nuevo últimamente lo han hecho pero estamos hablando que les ha costado por lo menos unos 10 años ¿verdad? volver a poco a lo que yo dejé la iglesia bautista con 11 años 12 años 12 años y y aunque han habido periodos donde he visto que mi familia se congrega y todo la verdad es que ha sido ha sido muy complicado como que se establezcan de hecho ni si acaso mi mamá es la que está establecida ahorita mis hermanas no van a ir y es que ellas fueron las que llevaron de vuelta para ver parte ok ya sale la iglesia bautista entonces ¿qué hace Luis en ese periodo? hay un un una transición ahí ¿se queda sin congregarse en algún tiempo? ¿o inmediatamente busca donde congregarse? no o sea estuvo un tiempo entonces ahí ¿verdad? los que saben si sabrán no creo es que no creo que sepan ¿verdad? yo de donde es uno que es el de Santiago del Monte Cantón de la Unión ahí por el Tebramol donde matan acá el plato no hay no hay suerte el pano evidentemente me empecé a meter con Jampas del Padre sí, sí ahí entonces no, no voy a decir el chiste ya donde yo dejo en la esquina y no lo acompaño no, no este entonces ahí me empecé a meter con algunos amigos del barrio toda la cuestión no realmente muy profundo o sea si realmente estaba peleado con todo con la vida bueno entonces sí tenía muchos muchos problemas en el aspecto de que me volví muy agresivo usted me decía algo y de inmediato tenía el puño medio en la cara ¿verdad? y y eso que era chiquitillo yo recuerdo hubiera sido yo grande ¿era? ¿verdad? entonces sigo siendo chiquitillo sí más chiquitillo eran aquel entonces más entonces el sí, imagínate está duro entonces el ese periodo podemos hablar como fue entre los 12 a 15 años prácticamente este si uno anduvo ahí como como jugando de grasa jugando de salsa ¿verdad? toda la cuestión ¿verdad? tuve muchos problemas ahí pasaba agarrándome cada rato aunque usted no me ve la cara ahí y yo yo feliz porque yo estaba yo estaba enojado con todo el mundo ¿verdad? yo tenía problemas de ir a serios ¿ya? ¿verdad? y y y eso fue podemos decir que eso fue porque yo había experimentado muchas 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 cosas ya de golpe había experimentado toda la salida de la iglesia el divorcio de mis papás que que todos los problemas en mi casa alrededor y toda la cuestión ¿verdad? entonces todo estaba 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 enojado con la vida básicamente ¿verdad? entonces todo lo que pasara era como venga y le doy un meco y ya hasta cierto punto creo que hasta me quería morir entonces hasta cierto punto a mí me valía ¿verdad? me valía ¿qué pasaba? me valía si la persona era dos veces yo ¿verdad? y pero ahí va me acuerdo una vez en el cole estaba en séptimo ¿verdad? estaba uno de estos maes ahí estaba estaba jodiendome así típico típico esos que son quedados empiezan a joder a los mostacillas ¿verdad? Luis chiquitillo ¿verdad? antiojillos recién peinadillo ahí nada más medio miedo ¿verdad? este y empezó a molestar y yo me acuerdo que yo nada más eso que le daba por amarrar el bulto usted nunca le hicieron eso espero que no y muchas veces entonces le da le dio por por agarrar entonces agarra 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 el bulto y veo que lo está amarrado y nada más duro el mae yo me acuerdo que yo tiré el pupitre y le dije que es la vara el mae era dos veces yo era un mae que había estado en noveno y yo estaba entrando enorme y gordote toda la vara y yo se me dejante palillo pero lo loco es que yo fui me le paré el puro frente así sin miedo desde ese día no me volvió a molestar nunca más impuso respeto usted ese fue una loquera Luis sí claro se juntó con los papas bueno ya me comentó que se hizo pero nunca nunca te dio por el vicio por ningún tipo de vicio probable no ni lo probó eso sí fue puede decir que estuve con gente que consumía agüita pero realmente yo nunca tuve el puro en la mano ni nada ni tampoco consumió el licor ni nada nunca me dio puro por lo menos mantuviste es que ahí es donde mantuviste tus valores ahí es donde tal vez uno se conoce el raro no sé no tanto eso simplemente nunca me gustó ok o sea yo no soporto el olor al tabaco verdad y con el licor como mi papá era tan como mi papá era medio liberal y todo este el fue que me dio a mí a probar de niño no de niño verdad tampoco es tan así pero el fue que sí me me dio a probar porque decía es adolescente toda la cuestión verdad él me dio a probar nunca me gustó hasta el día de hoy no me gusta muy bien entonces bueno y no nunca tuve mi problema yo creo que era más que todo como esa parte de la agresividad de esto que sí tenía mis problemas emocionales toda la cuestión ahí y superaste esa esa situación de hecho ser violento y sus y sus emociones superó ah no pues sí ahí donde digamos más que todo con la parte de la agresividad donde uno puede ver todo el crecimiento que uno que uno ha tenido porque porque si realmente no considero que ya tenga como eso a veces tengo una que otra reacción normal del carácter pero así como que yo llegué y nada más le vuelve el meco ya no y en qué momento nuevamente Luis decide volver a la iglesia y en qué iglesia y empezó a congregarse esta es la parte más vergonzosa de la historia a ver cuéntela este el el en mi en mi cómo se llama en mi cuando yo empecé fue por un amigo por un amigo que había conocido en el barrio él me él decía él me invitó me invitó una vez a a un grupo a un grupo de alcance como un grupo pequeño en una casa que tenía en aquel entonces manejaban mucho las iglesias no sé ahorita era una célula un grupo de alcance de Oasis de Esperanza de Oasis de Esperanza wow ay qué bueno este sí entonces yo fui a Oasis de Esperanza hey yo fui fui ahí a la célula estuve yendo como un año nada más por ir había una chamaquilla que me gustaba entonces yo nunca me dio pelota terminó siendo lesbiana pero es otra historia este no te hubiera vergonzosa la historia ah vaya historias de historias random hay historias de historias random eso es este pero pero sí entonces ahí estuve yendo es gracioso porque digamos cuando logré cuando cuando entré otra vez y reviví como todo ese compromiso o esa relación en sí con Dios fue por medio de un encuentro esos famosos encuentros que hacen en esas iglesias lo gracioso es que yo no creo en la eficacia de los encuentros pero Dios usó uno para cachetearme en su momento bueno entonces si tienen casi de algún modo el el asunto es el nivel de emocionalismo y todo que manejan esa es la diferencia porque todavía no sé es muy debatible eso ni pensar es mi pensar es muy debatible en realidad es un respeto la opinión de cualquier otra persona pero los encuentros personalmente creo que empiezan cuando usted viene de vivir toda esa etapa emocional ahí espiritual y cuando viene y vuelves a la realidad nuevamente ese es el verdadero encuentro porque hay muy bonitos tres días ahí sentir lo que te hacen sentir pero si no hay seguimiento después cuando salís de la iglesia después de que te reciben no vale nada a no ser que haya mucha disposición de parte de la persona que lo que recibió ahí ponerlo en práctica como digo es mi opinión no hay muchas cosas yo personalmente lo hallo aunque a pesar de que Dios lo usó conmigo para poderme restaurar en las cuestiones este para mí es innecesario contraproducente en muchas ocasiones yo me por ejemplo yo veo yo estuve como varios años ahí en oasis casi que terminé mi adolescencia en oasis estamos hablando que yo fui a oasis a los 15 verdad a los 16 creo que fue como a los 16 que usted me conoció yo terminé entonces cuando yo toda la gente yo 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 fui al encuentro que fui no ahorita fue la iglesia de esperanza de moravia y sepa judas quien es quien verdad pero en las otras dos que serví fue una iglesia hija que estaba entre ríos y realmente de ahí los que de los que yo llevé por así decirlo entre comillas que iban en la cabaña donde yo estaba sirviendo actualmente ninguno ninguno siguió su fe porque yo tengo mi hipótesis de que a mí me sirvió porque yo tenía mi background y mi conocimiento atrás y bases atrás algo que mucha gente la gente y entonces entonces la gente a veces a veces la gente con lo de los encuentros simplemente cree que va a llegar a transformar de buenas a primeras a la persona y ya y le ponen entre otras como visiones que realmente son muy debatibles no voy a entrar en detalles después me pasa lo mismo que cuando se hable me convivile nos linchan aquí va a haber mecos bueno Luis una vez que actualmente soy un poco más abierto porque trabajo en una organización interdenomenacional entonces soy un poco más abierto y cambiaste de iglesia en algún momento sí después de estuve que como tiempo ahí no vas a ir sirviendo después volví en cierta forma estuve estuve un tiempo prácticamente revió mucho fue en esa etapa donde empecé a hacer música también este hoy en día escucho esas canciones y Dios mío qué miedo verdad este y después y después de ahí estuve ahí como que 2015 no 2015 como desde mis 15 póngalo entre el 2008 al 2012 4 4 años al final al final me fui por diferencias al final me fui por diferencias doctrinales porque cuando empezaste abrió los ojos teología reformada de todas estas cuestiones de verdad sí empecé a agarrar las empecé a agarrar más lo que era teología reformada de todo y pues evidentemente y la la congregación como que se fue yendo más hacia otra línea y no estaba de acuerdo evidentemente era más inmaduro verdad y la forma en la que lo hice de pronto no fue la mejor la más correcta porque sí evidentemente en cierta forma no tuve como alguien que me mentoreara para correctamente en ese entonces entonces la forma en la que me fui fue como muy así como al carajo todos todos están mal se van al infierno y yo estoy bien los condenó más o menos voy a decir que casi que me acomodaron no no yo me acomodaron ahora sí pero sí 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 tú de ahí entrando en ¿qué le picó por empezar a hacer música? mis crisis emocionales 20 meses y es algo que hasta el día de hoy se arrastra si tú escuchas el contenido yo empecé yo empecé a rapear entre comillas y como desahogo verdad las cuestiones de mi adolescencia toda la todas las circunstancias en la casa lo desarrollé al principio como una cuestión de desahogo yo me ponía yo me ponía a escribir porque no soy rapero de soy rapero de libreta no freestyler verdad entonces yo me ponía todo cholo con pistas de Eminem pero pero es lo que prometía en el momento este entonces yo me ponía yo me ponía sí 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 entonces yo lo que hacía era eso era como básicamente eh ponerme ahí a desahogarme verdad este terapia entre comillas ya cuando cuando empecé a tomar cuando cuando empecé a tener una relación más seria con Dios y empecé a acercarme más fue cuando cuando entró ya empecé a tomar un poco la música digamos como más en serio más en serio me refiero a producir y a grabar y cosas así verdad en aquel entonces tenía también la visión la como la idea de de verlo como de verlo como como un ministerio como tal después podemos entrar en esa en esa parte y especificar qué es lo que pienso ahorita pero ajá pero digamos lo veía como ay nunca me he sentido llamado como hacer música empezando pero porque no considero eso como un llamado pero pero sí lo sentía como como ajá como un complemento entonces pero en aquel entonces al inicio era como como uy madre si voy a usar esto para poder predicar y esto y lo otro bla 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 pero sí o sea no puedo decir que la mayor que no que lo he visto como un llamado porque yo siempre sabía que mi llamado va a el llamado a mí específico pues obviamente es en otra línea que la música puede ser una herramienta para desarrollarlo pues sí ya podemos entrar en eso después si quiere ya mientras seguimos desarrollando preguntas ¿cuándo graba su primer canción en un estudio de grabación? como a mediados de 2009 12 años primer danza el que el Méndez Méndez ¿verdad? no me hagas sentir viejo yo no sé cómo la voy a poner yo la tengo yo la tengo cuando edite esto la voy a poner ahí para que la escuche sería sería la canción se llama sería lo mejor es como danza esa es la primera canción que grabé ¿y de a dónde viene? hoy en día yo la escucho y digo qué buen flow qué mala yo digo qué buen flow qué mala letra pero qué buen flow ¿quiénes son sus influencias musicales? ¿influencias? ¿qué le influenció usted a decir es gracioso porque ok hablando de los raperos que yo escuchaba cuando estaba más niño cuando empecé estamos hablando que era que era legítimo gringo ¿verdad? aquel entonces el movimiento del rap en español no estaba tan fuerte o al menos no me gustaba el rap en español el rap en español fue un gusto adquirido ya más al futuro pero digamos lo que yo agarraba era Eminem ¿2004 o 2005? ¿no se llama? por ahí Snoop Dogg el o sea no lo voy a tomar como influencias pero era lo que yo escuchaba en aquel entonces ¿verdad? es que porque terminarme para mí una influencia como tal creo que puede ser un poco complicado porque yo yo soy un panqueque con toda esta vara ¿verdad? yo hago sample y ya ya le explico entonces el el a ver sí entonces era como ese tipo gangster rap y todo como estaba chamaquillo era lo que lo que estaba como sonando nunca me cuadro 50's en eso y nunca no era era como ese más que todo más que todo Eminem y Snoop que todavía reconozco que me cuadra el flow de Snoop no lo escucho regularmente porque las letras no prometen ¿verdad? pero me cuadra el flow de Snoop ahora ahora Snapdell tiene ese flow jamaiquino después de que hizo una visita a Jamaica se volvió a Snaplion ya se lo volvió a chutar sí no ahora está ya se lo volvió a chutar hace rato hasta corridos graba con mexicanos sí y a nivel cristiano ya es influencias a nivel así música cristiana híjole Marimontis así digamos que yo creciera escuchando es que ¿sabe qué es la cosa? como yo crecí en ese ambiente bautista ellos veían el rap cristiano como algo malo de hecho para mi mamá cuando yo empecé a hacer rap cristiano para ella bueno etiquetámoslo como cristiano yo considero mi música como simple rap ya este cuando yo cuando yo empecé en esto empecé a grabar mi mamá se veía como como no sabía como para ella ella veía como eso como ajá 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 con el tiempo fue yo creo que se fue flexibilizando de hecho al principio me atrevo a decir que no estaba muy contenta con apoyarme musicalmente ya creo como como que tal vez se resignó hoy en día y como ya a todos nos pasó ay no lo está tomando tan en serio bueno entonces este entonces a nivel cristiano realmente no tengo un referente el primer rap pero cristiano que escuché claramente fue redimidos fue redimidos cuál canción de redimidos te acuerdas pero no lo tomo era Rafi Mendes todo el disco de combinación mortal remió hasta los dientes algo así ah no remió hasta los dientes remió hasta los dientes creo que se llamaba ese disco Rafi Mendes venía en ese fue el primer disco que yo escuché el rap cristiano ok ok imagínate rapero entonces era lo que prometía en el momento su primera presentación al público en aquel 2008 fue antes de grabar antes de grabar por cierto ¿a dónde fue? fue antes de grabar porque yo grabé en el 2009 mi primera presentación fue en el 2008 recuerda qué vergüenza fue usé la la Instagram sí fue en fue en una masiva como una masiva evangelística que eran muy típicas en aquella época en aquella época sí se hacían acá ¿cuál era el instrumental? y hoy en día yo digo yo digo la instrumental fue una Eminem where I'm gone me lo imaginé que era Eminem usé ese instrumental hoy en día lo gracioso es que hoy en día veo esa letra porque yo guardé todas las letras desde que inicié hasta hoy las tengo en mi casa una buena galeta sepa Judas y todavía estarán por allá pero lo gracioso es que hoy en día todo es inútil pero sí porque yo digo yo veo esa letra y digo ¿cómo carajo yo monté eso? es como la grima superforzada los tiempos sepa Judas como yo los monté los monté en aquel entonces pero si me preguntas cómo la monté yo no tengo idea no tengo idea ya me imagino todo el cringe que di ese día la primera presentación siempre es lo bueno es que era un niño vergonzoso y de ahí depende si uno sigue o no puede ser sí, sí, sí ahí estaba me tuve la fe eso es lo importante tenía salud y una vez que usted se empezó a envolver en la música en aquel entonces había una emisora aquí ya que estaba pegado fuerte usted no fue de esos que le dio por querer entrar a esa emisora en su momento sí pero al fin y al cabo yo no creo que nunca force nada ahora ahí hay cosas curiosas porque yo tengo yo conozco 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 gente que me ha dicho que que escuchó canciones mías en programación lo gracioso del caso es que yo me imagino que algún contacto algún amigo mío fue el que las mandó sepa juegas que no sé realmente pero me dijeron que me llegó a mí la información la cuestión de que llegaron a sonar canciones mías nunca mandé nada a esa emisora nunca usted la llegó a escuchar en programación lo intenté no pero los amigos del colegio gente así me decía que la me dijo oh usted la escuchó y y me me acuerdo de uno que me dijo que escuchó listos para condena en show buena pieza yo sé yo quedé como qué carajo yo qué carajo yo no pero nunca 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 me llegué a explicar ¿por qué nace listos para condena? ¿cómo? ¿por qué nace listos para condena? sí fue un busquejo originalmente ahora un busquejo esa fue un busquejo que yo fue un busquejo que estaba haciendo para una prédica y y me dije a mí mismo mí mismo amigo mismo por cierto amigo mismo este sí este entonces mi mismo básicamente este dijo suena bien lo que hice fue agarrar varios versos que fue los que usé para basar en la en la prédica y y y y y hacerlos en verso y hacer la prédica en 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 rap básicamente una vez que usted está metido en el género esa sí no fue como una inspiración no una vez que usted está metido en el género ¿cuáles son los contactos que usted empieza a tener con gente del mismo género? contactos y yo puedo decir que como yo no sé yo creo que me en algún momento tal vez una vez una o dos tal vez algo mucho sí tuve ahí como cierto contacto con casi que todo el mundo los que estaban haciendo música ahí evidentemente con los que más agarraba era con pues con usted con con lo que era Méndez Nelson el protestante ¿verdad? Nelson bueno Nelson nada más que no olvide a tirar DJ Brian Michael el raperito que eran los con los que más con los que más jalaba para todo lado y además de que tenía los otros compas ahí cerca con el crew que habíamos armado ahí varios amigos del barrio que era el el CSI CSI que era Eric Casco Proel y la Proel que eran con los que andaba regularmente ok usted grabó además tenía ahí como cierto ajá grabó con Méndez ¿los lugares donde grababa? no con Méndez grabó con con Nelson con Sergio con Moiso y quién era el otro que salía en el disco de Duros de Serviz en el video Duros de Serviz era Moiso a Moiso Toy no ya dijo Moiso era a ver era Sergio Moiso y creo que el que le faltó fue Toy a Toy 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 ¿cómo nace ese tema? Toy Toy es un video bueno y tiene una buena cantidad de reproducciones en en YouTube híjole es así no me acuerdo creo que es el tema de Toy si no me equivoco creo que era de la de Toy de sí era de escritura santa ajá sí entonces era de ellos era de Toy y de Moiso realmente no sé en ese tiempo me hice amigo de Toy Toy me dijo estoy haciendo esta quieren Charly y yo le dije y dele porque voy a decir voy a decir algo y tal vez cuando vean esto no les va a gustar hay que dejarse varas pero lo que era Sergio y Mendes cuando eran UNC eran me atrevo a decirlo pioneros de lo que era el reggaetón cristiano en Costa Rica cuál fue la experiencia de grabar con ellos dos porque tienen así es fue la verdad sí el sí no no era hacía una buena química como Dudo y todo tenía un estilo muy tuanito en realidad no siguieron adelante esos valles no me diga que no se quite ah es que yo no 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 o sea sí 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 era más es que admiraba porque digamos a Mendes cuando estaba Machamaco era yo lo veía así como un maeca al que le tenía mucho respeto además de que fue el primer maeco el que era B que me ayudó a muchas cuestiones al inicio con las canciones y fue ese que me metió también en la teología reformada por ahí junto con él yo sabía lo tomaba como en cierta forma como sí 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 entonces los llega a tomar como mentores toda la cuestión entonces entonces y pues pues obviamente si les tengo les tengo mucho respeto todavía hasta hoy verdad sí sí con el reggaetón no me llevo mucho pero pero no 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 pero pues yo a reconocer puede que el género a mí no me guste como que mucho en algunos pero a reconocer cuando algo es bueno y cuando no y para mí estos maestros eran buenos para mi concepto lo que ellos hacían en su momento era totalmente diferente a lo que los demás venían haciendo por otras razones ellos no y es que también chocaron también con la chocaron con la época donde se metió todo el reggae danza el cristiano y todo ese movement ahí mío correcto que todos hasta cierta forma llegamos a caer y yo como como estaba manchamaco y todo era como buscar y tenía las instrumentales de danza eran fáciles no tenían derechos porque en aquel entonces buscar instrumentales de rap así no era tan fácil como un día entonces era como lleguémosle ahí verdad pero ahí poco a poco ya pero sí era como ¿qué experiencia le iba a tener usted Luis con curioso en aquel entonces tuvo este choc con otros cantantes del género con su momento estaban sonando malas experiencias yo no diría que tuve sin embargo diferencias de pensamiento demasiadas ¿verdad? y como yo me acuerdo que yo era más inmaduro y todo el mi facebook era un arma así bien miedo que tiraba más de un comentario ahora a veces lo leo en los recuerdos y digo madre que carajos entonces en cuanto a diferencias ¿cómo se llama? de doctrina y todo más cuando agarré lo que era la cuestión de estar reformada y todo que me dio por pelear con todo el mundo es como el inicio de ser calvinista es eso uno conoce como una nueva vía y el camino como que empieza a pelear con todo el mundo después madura y dice para que hice todo eso pero no sé si usted le ha dado pero ¿cómo se llama? un review a la situación de antes que uno defendía en cuanto a temas de doctrina y ve lo que pasa ahora antes y ya usted lo dijo hayan esas diferencias y eran pues apartado por no decir atacado sino apartado de alguna manera dentro de esa cama de gente que venía subiendo exactamente por eso por señalar lo que estaba mal dentro del dentro del cristianismo hoy en día yo no sé si usted lo nota ellos ellos están trayendo esa tónica a hoy 2020-2021 de señalar lo que está mal dentro del cristianismo ¿cómo lo ve usted? ¿qué opina de esa situación? la verdad tendría que analizarlo bien porque en cierta forma hemos entrado ahí como yo he estado yo estuve en IATUS por como por tres años realmente estoy desconectado muchas cuestiones hablando de entre comillas el gremio apenas si me estoy conectando de nuevo ok 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 está bien ¿qué te llevó a Hukum? como a mediados del año pasado apenas continuo con una misión el que ahí es donde viene el IATUS en realidad digamos primero ahí ahí se porque estuve ahí en los años fuertes podemos decir que fueron antes de Hábleme con la Biblia Hábleme con la Biblia me trajo así como como el es un piezón debería estar así pero me trajo así hablando musicalmente hablando porque a nadie le cuadro cuando señalé algunas cosas evidentemente estaba más inmaduro yo voy a defender eso creo que pude haber enfocado el mensaje Hábleme con la Biblia mucho mejor yo opino que estaba muy bien enfocado puede que no le guste no 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 o sea sí o sea todo el mundo me dice eso pero yo en mi criterio hoy al Luis de hoy en día piensa que él pudo que pudo pude haber enfocado esa canción y hacer y pudo haber sido mucho mejor ¿por qué? ¿qué le cambiaría? yo hoy en día pienso eso tal vez la enfocaría de manera diferente tal vez no tanto tal vez siento que sería un poco más indirecto ¿le trajo problemas esa canción a usted? no sé no sé es complicado es complicado es complicado terminarlo de cierta forma sí porque porque sea como sea el sí me cerró esa canción no me arrepiento de haberla hecho o sea sí cambiaré algunas cosas pero no me arrepiento de haberla hecho lo que sí digo es que como es medio controversial sí cerró algunas sí cerró bastantes puertas en su momento y me acuerdo que tuvo un tiempo donde la agenda estaba como llena y empezó a bajar a todos y evidentemente 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 yo voy a poner otro factor ahí no tanto la canción sino también mis actitudes como digo era más inmaduro en muchas cuestiones muy zafado hay cosas que de verdad que considero que dice que que realmente no venía en el caso verdad por eso el mensaje no estaba mal pero creo que la forma de proceder en algunas cuestiones fue lo que me lo que me lo que me lo que lo que lo que hizo que 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 trajera como como eso que si me importa tanto que si no me importa es relativo hoy en día verdad porque si desearía haber tenido un poco de punch si 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 hubiera sido que que no me que no que no me frenara como ese punch viendo mi posición hoy en día donde podría tener tener una mejor posición musicalmente hablando para poder desenvolverme mejor en misiones hablando de cómo sostenerme porque eso es una lucha constante hoy en día evidente pero 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 cómo se llama no no o sea no no es complicado esa canción no me arrepiento de haberla hecho pero a veces si pienso que pudo haber pudo 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 haber pasado algo mejor igual dentro de todo Dios es soberano sabe por qué hace las cosas ya pesó mi estupidez a pesar de todo verdad entonces por ahí va ¿y qué te lleva a lo de las misiones? ok es una historia ya viene igual de largo yo me acuerdo cuando yo era niño en lo que hablan yo recibía a Cristo a los ocho años a los diez años en la iglesia bautista donde yo iba este ellos así todos los años hacían una conferencia de misiones entonces traían misioneros de cualquiera de otro lado y que motivara las misiones y esto y lo otro los misioneros que la iglesia apoyaba venían a la iglesia y hablaban de sus experiencias era muy típico entonces me acuerdo que me acuerdo que cuando cumplí eh cuando cumplí me acuerdo que ya me perdí la historia tenía diez años me acuerdo que me acuerdo de un misionero que era estadounidense me acuerdo el nombre se llamaba Glenn McGee él contaba sus historias en Ecuador como Dios estaba haciendo las cosas en Ecuador y toda la cuestión y al final él terminó como con como con un con un llamado no como tal como lo puede conocer porque las bautistas no hacen llamados como lo hacen las pentecostales sin embargo en ese momento fue un momento en el que yo sentí la convicción y sentí como Dios como sentí de Dios esta parte de que él me estaba llamando a ser misionero por eso le digo yo era muy consciente desde niño y y al día siguiente creo que en esa misma conferencia como el día siguiente creo pasó otro misionero estadounidense que hablaba estaba hablando de su experiencia en Corea del Sur había sido misionero de Corea del Sur por muchos años él había sido estuvo él experimentó de primera mano todo ese desarrollo de Corea del Sur como un país pobre después de la guerra a lo que es Corea del Sur hoy en día hoy en día en aquel entonces yo no sabía que era Corea tenía 10 años verdad yo conocía todo el contexto cultural algo así entonces fue algo muy curioso porque después de que terminé yo llegué a la casa busqué el mapa mundial mi papá el mapa mundial el atlas el océano así publicidad para océano este el atlas no sé si en su casa tuvieron uno entonces me buscó me empecé a buscar los mapas porque a mí siempre me encantó la geografía como yo siempre sigo medio nerd y toda la cuestión entonces yo pasaba leyendo y me gustaban los mapas y toda la historia y toda la cuestión entonces yo estaba me pongo yo a buscar me acordé que el magen dijo 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 que Corea estaba cerca de China fue lo único entonces yo buscaba el mapa de China y buscaba llegué a un mapa que tenía la península coreana Japón y China y en ese momento tuve la convicción de que ahí era verdad ya puedo hablar después de eso este en fin este entonces ahí donde como que recibí esa confirmación de 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 ese llamado cuando fui adolescente pasó ya de de cuando fui adolescente pasó todo el tiempo que estuve en la iglesia de esta de oasis nunca se habló de misiones nunca nada sin embargo yo reflexionaba mucho en en eso en ese siempre siempre como de vez en cuando llegaba el pensamiento y me iba a puertas abiertas o a o a páginas así que hablaban de y siempre siempre me llamaba la atención verdad por ejemplo ver como vivían los cristianos en Corea del Norte y toda la cuestión verdad y y después de ahí pues pues pasé pasé mucho eh pasé mucho rato tenía la idea eh después como en el 2015 2014 conocí un chileno que era junto con una misión que la organización no sé ahorita el y me invitó que a que viniera aquí a la base a a la sede verdad y y vine automáticamente llegué aquí fue como yo grabando todo eso conectó inmediatamente otra vez con y fue curioso porque no decía pero ah si fue como que él grabó trajo a mí esa imagen y ese momento de niño donde yo le dije pues aquí estoy verdad y se lo toma muy en serio el hombre allá arriba entonces eh empecé acá empecé a caminar en esa dirección de nuevo verdad entonces de ahí de ahí que por eso al al involucrarme en lo que era lo que era al principio entre el 2014 este entre el 2014 2015 2015 lo todavía 2016 ahí estuve haciendo música también mientras estaba de voluntario aquí en aquí en la sede de San José y a 2016 me dije un toque el 2016 fue un año raro porque el 2016 ni fue ni fa ni para Misiones ni para el otro porque me había llevado un sopapo y no quería saber absolutamente nada de nada sin embargo en el 2017 volvía se decepcionó con toda la vida otra vez momento momento de emo momento de emo del del caminar me decepcioné con todo digamos ahí en el 2017 había salido de una iglesia de 2015 fue 2015 2015 al principio del 2016 había salido ya no ya había salido de otra iglesia que fue en la que estuve después de Oasis por unas cuestiones ahí verdad y y digamos la preparación que quería llevar el entrenamiento que quería llevar este no lo pude llevar verdad entonces y todos otros como los problemas se me acumuló y yo en lugar de ser humilde y aceptar algunas cosas me enojé con Dios verdad entonces de acá nada que ver entro en depresión y todo pero es otra historia y de vez en cuando seguía cantando y todo pero y y grabando y todo pero ya para el 2017 fue un año fue un año muy curioso fue un año mucho cambio el 2017 fue el fue el año donde primero volví volví empecé a entrenarme ya decentemente en lo que eran misiones e igual en juventud con una misión ahí estuve en heredia hice lo que en Jucum es la escuela disciplina de entrenamiento es como tipo el nombre Luis Sol y y después estuve un tiempo ahí como 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 personal de la de la sede este desde el 2017 en el 2017 con todas las cosas que tenía encima fue donde entré los billatos musicalmente hablando entonces me había quedado sin donde grabar ya Méndez estaba fuera del negocio Méndez cerró el negocio negocio ¿verdad? este negocio malo eh sí me quedó a largo ir donde el Mena igual que Méndez también estaba ocupado con otras cosas sí 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 en fin me quedé sin nada Casco que era el otro man con el que grababa este se casó y no tenía espacio donde tener el equipo de grabación entonces también no tenía me quedé sin nada en ese aspecto ¿verdad? y ya después con el día ya después pues pues traté de enfocarme ¿verdad? creo que fue la última canción que había grabado si no me equivoco fue Corazones Depravados fue para el 2017 fue la última canción que grabé Fonde Méndez que Fonde Méndez ¿ah? muy buena Corazones Depravados también bueno ah sí el entonces de ahí me enfoqué más en lo que era las cuestiones de misiones y todo hasta el 2019 que salí Heredia ¿verdad? y supuestamente y que con la intención de seguir trabajando con respecto a con respecto porque digamos estaba llevando un entrenamiento pero mi idea mi idea siempre ha sido pues enfocarme no en este país ¿verdad? fuera y a irme a algún país ya ya fuera ¿verdad? no puedo entrar en muchos detalles por cuestiones de seguridad ¿cuánto tienes en total de tiempo de estar en esto? entrenándote para las misiones involucrado ok primero estuvo la etapa hasta de de Jukumeredia que fue la escuela de cipular un entrenamiento que fue fueron como seis meses ¿verdad? y súper intensivo porque yo yo vivo en la base ¿verdad? completamente este que ahí lo dije evangelismo doctrina cosas así más más así después ahí estuve el tiempo como personal dirigido estuve de líder de una escuela de cipular entrenamiento con una mexicana que que ahí estuvimos a cargo y fui y y y y y fuimos a Nicaragua y todo este ¿a qué parte de Nicaragua? después de ahí salí de esa ah estuvimos en bueno yo estuve en Managua en Ciudad Sandeno y en Driamba ¿a un hito? ¿a un hito? y y y después de ahí vamos salí de esas sedes la idea mía era ahorrar esta es la parte curiosa porque nada a veces las cosas no salen como uno las piensa mi idea era salí en el 2019 mi idea era ahorrar para poderme para poder involucrarme porque cuando usted hace entonces sí sí el entonces como como cuando usted está junto con una misión yo puedo acceder a cualquier base de hukuma alrededor del mundo la idea era aplicar como personal e y a a obrar lo suficiente y todo para hacer una escuela enfocada en misiones en una escuela enfocada en 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 países budistas y cosas así en Corea del Sur Corea del Sur ¿por qué? porque es que mejor que un sur coreano porque tiene el budismo de primera mano que enseñarme enseñarme ¿verdad? este eh fracasé en el intento todavía estoy acá ¿verdad? lo importante es que continúes intentándolo sí 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 pero pero eso es lo curioso porque vamos al fin y al cabo uno 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 sigue porque el plan era este ¿verdad? yo decía salgo a tal fecha para septiembre del dos mil veinte debo estar allá y cayó la pandemia ¿verdad? septiembre del dos mil veinte septiembre del dos mil veinte gracias COVID ¿verdad? es decir nunca encontré un trabajo nunca nada era algo muy loco porque yo mandé yo yo puedo garantizarle que yo mandé currículums a todo lado hasta volví a mandar a McDonald's y todo y no me llamaron no me llamaron ni de McDonald's usted tiene idea de lo de lo rajado que es eso que usted no lo llama ni de McDonald's McDonald's no está pagando patrocinio aquí man ya llevo dos patrocinios perdónenme ahorita le pongo el cheque para allá y ¿qué tanto afectó el COVID lo que es el tema de las misiones? o sea usted que está allá adentro puede más o menos comentarnos cómo se vio afectado o sea ya sabemos que las misiones durante muchos años se han visto afectadas por lo que culturalmente pasa en los países en los que están ¿verdad? las dificultades que tienen pero ahora con el COVID o sea ¿qué experiencias ha escuchado usted? ¿qué testimonios ha escuchado usted con este tema de la pandemia? ha sido complicado ha sido complicado por ahora yo solo he salido a lo que es Nicaragua y a Panamá espero en Dios salir pronto ya a algún lugar más largo fuera de mi continente este pero ¿cómo se llama? si ha afectado inclusive misioneros que trabajan en este lado del mundo tal vez en los países no alcanzados este y pues la economía se estanca de donde reciben su apoyo porque muchos misioneros viven de de sus ofrendantes ¿verdad? las ofrendas que llegan de la distancia al orden de la edad ¿verdad? entonces ajá entonces entonces al al estar todo cerrado al estar eso si hubieron si ahí si saben de muchos casos donde donde pues pues tuvieron que devolverse a su país o o perder el enfoque dedicarse a otra cosa por mientras y el trabajo se entorpeció demasiado ¿verdad? porque no no se podía muchas cosas se tuvieron que dejar de hacer ¿verdad? por ejemplo aquí en Jucum está el el Ministerio de Casas de Esperanza se tenían proyectado hacer varias casas en una comunidad en Pabas y y no se pudieron hacer por el COVID ¿verdad? este puedo contar una de las formas en las que pudo haber afectado este y y en general digamos mucho mucho en mucho movimiento y todo como hay fronteras las fronteras están cerradas y no se podía viajar entonces era complicado y hablando de países y hablando de países no alcanzados pues las restricciones por el COVID han sido las excusas perfectas para aumentar el nivel de persecución no solo hablando de misioneros sino también para los cristianos locales ¿verdad? este sí entonces por ejemplo países como Myanmar o o ¿cómo se llama? los mismos chinos por ejemplo han tenido muchos problemas con ese tipo de cosas porque su vigilancia está más 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 atenta que nunca ¿qué es? esto ha sido ha sido complicado ¿verdad? ¿qué es lo que en este momento ¿qué es lo que en este momento te sigue teniendo? pensando en ser misionero ¿qué es la intención? primero ese ese llamado que yo siento de pequeño ¿verdad? y y y porque uno de pronto ¿qué? uno 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 piensa en el hecho de ser obediente al mandato de Dios o sea ir a ser discípulos algo que usted como cristiano no 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 es negociable ¿verdad? y si usted no está cumpliendo con eso con ese mandato de la gran comisión usted tiene que debatir debatirse muy fuerte acerca de su fe es un principio de su fe de uno de los mandatos que dio Jesús ¿verdad? entonces y al fin y al cabo hay que entender el hecho de que gran parte del mundo todavía se está sin alcanzar ¿verdad? sin embargo y Dios manda Dios manda nos manda a a ir predicar el evangelio a toda criatura todo el mundo ¿verdad? ir a ser discípulos a todas las naciones y de pronto y todos estamos llamados a eso correcto no hay sin excepción evidentemente habrán unos que tendrán un llamado más específico para otra cosa y otros para otro porque al fin y al cabo todos deberíamos este estar influenciando en nuestra propia área ¿verdad? no porque digamos yo ahorita estoy en un ministerio misionero o algo así significa que yo soy más santo que todos porque es una diferencia es una diferencia que no existe realmente y sin embargo se hace en la iglesia cuando hacemos la división entre lo sagrado y lo secular este aquí voy a entrar y voy a hablar un poco voy a salirme un poco y hablar un poco de la música para mí etiquetarse usted como música cristiana hace que usted su alcance sea completamente inefectivo porque usted se está etiquetando como cristiano entonces ya pone una barrera pone una barrera para influenciar la esfera de las artes correctamente no sé si me explico ¿verdad? ¿por qué? porque y es ese pensamiento de dicotomía ¿verdad? que no debería estar nuestra nuestra vida cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo es algo íntegro ¿verdad? la redención es algo íntegro que se da en todas las áreas de su vida ¿no? es algo que que tengo mi trabajo santo y mi trabajo secular no existe eso usted podrá estar trabajando donde quiera que es el trabajo si es el trabajo donde Dios usted lo puso es el lugar para donde Dios lo puso usted para ser discípulo no porque yo esté en una organización misionera haciendo una escuela de misiones fronterizas para poder irme allá significa que soy más santo correcto ¿verdad? y insisto digamos hablando ya el hecho este por ejemplo con lo de la música digamos yo me considero una persona que simplemente hace rap no me taggeo como rap cristiano a pesar de que si escuchas mis letras es evidentemente cristiano ¿por qué? porque soy un cristiano que expresa lo que es en mi esencia ¿verdad? es mi esencia entonces yo no puedo hablar de otra cosa porque lo que abunda mi corazón va a hablar mi boca no puedo hablar de otra cosa porque soy lo que soy yo correcto entonces pero pero digamos eso no eso no hay que buscar siempre el equilibrio para poder influenciar a la esfera correctamente por eso me decía lo del tema las estaba viendo la vez pasada detalle y decía que creo que el 80% de las campañas evangelísticas son ineficientes porque van a la gente que ya se considera cristiana no llegan llegan los mismos cuatro gatos de siempre eso fue algo que yo siempre señalé no alcanzas a nadie las campañas siempre han sido se piensan para la gente no cristiana pero se hace en el ambiente cristiano ¿quiénes van? levanta la mano es como actúan como si estuvieran en la iglesia y la gente la gente si la gente está aparte no quiere estar en la iglesia entonces hay que aprender a influenciar es algo que con ese pensamiento icotómico la iglesia ha perdido la iglesia mucho hoy en día ha perdido ha perdido mucho terreno en muchas áreas porque hizo la diferencia entre lo santo y lo secular bueno eh lo si usted está todo lo que hacemos hay que hacerlo para el señor y punto entonces todo lo que usted hace es santificado es corandeo pero entonces pero ahí entra este lo que pasaba muchas veces en iglesias antes no sé si ahora pasará pero muchas iglesias pasaba que como lo explico porque no suene feo te marginaban por el tipo de música que llevabas sin entender cuál era a la esfera a la que te estás dirigiendo te ponían a cantar en una en un show de talentos de la iglesia no ahí no es donde usted va a impactar a nadie esa esa allá afuera a eso a eso yo el la iglesia ese pensamiento de tu digo todo Nicolás hecho tanto daño a la iglesia que se ha olvidado cómo influenciar correctamente y cuando trata de influenciar lo hace pésimo es un pensamiento crítico que digamos viene de los 1800 para acá gracias a los gringuitos confundimos la gran comisión este entonces entonces y por qué nosotros lo tenemos porque los misioneros evangélicos que vinieron aquí fueron gringos básicamente de hecho eso es lo que veía verdad este ajá entonces el dejaron de influenciar algunas cosas antes durante los 1800 y todos los cristianos estaban en casi que todas las esferas de la sociedad salieron ya han salido han salido del cine han salido porque no era no era un trabajo santo salieron del salieron de 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 otras áreas completamente porque no era un trabajo santo y de todo el espacio que no está cubierto influenciado por por personas que son hijos de Dios va a ser tomado por gente que no lo es y que no tiene temor de Dios por eso todos los que están disipulando nuestras naciones son otra gente por eso entonces es como voy a ponerte un ejemplo eso es lo eso es curioso a Dante y Evel como lo han señalado yo personalmente creía lo contrario como me pasó el tiempo fui madurando y entendiendo algunas cosas comprendí que lo que Dante hace está bien tal vez la cosmovisión bíblica con la que expresa las cosas no calza con lo que uno cree que debería ser pero él está metido él está metido ahí en el ambiente secular y de una u otra manera él él está enseñando este dando el mensaje Carmen que paz descanse que hace unos días murió Carmen era un showman también que ganó Grammys y trabajó en Hollywood y fue súper señalado en su momento por la misma comunidad este gringa y latina en el cristianismo por la manera en que ellos iban directamente a lo secular o sea voy a hablarlo descaradamente se fueron a meter directamente allá a hacer lo que nosotros no íbamos a hacer pero si nos íbamos a sentar a señalarlos lo que ellos están haciendo mi concepto esa es la cuestión cuando usted trata de salirse de ese molde y meterse en la esfera como tal lo van a tachar usted el mundano y todo lo podemos ver musicalmente ve a Vico si cuanto es pero es que Vico no que es cristiano no que el otro pero usted no oye a Vico hablar de esa cosa su trabajo es hacer música comercial es que la música es un trabajo su trabajo es hacer música comercial si y influenciar si que grabó con Gilberto Santa Rosa que este que con lo otro que no hace colaboraciones con artistas cristianos no pero que oportunidad tiene Vico para poder partir el evangelio con esa persona o en algún momento o algo así y poder influenciar en esa esfera y disipular por medio porque la música sirve para disipular por eso la gente absorbe la canción que tiene Vico con Gilberto Santa Rosa lo grande que es perdonar si usted le pone atención al al a la letra es es cristocéntrica enfocada de una manera diferente la canción que tiene Vico con Arcángel si man hasta el mismo Arcángel hizo una letra diferente enfocado en lo que Vico está haciendo o sea es un hombre que se ha dado a respetar en medio de la de la música secular sin obviar que es su trabajo no estoy diciendo que no ha hecho un par de temas ahí que moda la carne evidentemente hay que tener como ese balance ¿verdad? porque tampoco negociar sus valores pero digamos por ejemplo hay realidades que uno desconoce y a mí aquí voy a meterme en un toque llame en loqueras a mí me gusta el K-pop y toda esa cuestión ¿verdad? si soy raro en Corea del Sur no existe un movimiento de música cristiana así como que siga como puede estar en Estados Unidos o como está en Latinoamérica yo creo que solo hay raperos cristianos no hay esto cristiano ¿sabe qué es lo que hacen ahí? los mismos idols creo que eso solamente en este lado en América usted va más para Europa África hasta llegar a Asia si hay tanto ese movimiento no en África si se encuentran en África si se encuentran pero no es algo así como industrializado como puede ser en aquí en en Latinoamérica o en Estados Unidos ¿verdad? entonces digamos ahí con toda la maquinaria que representa el K-pop que es un parte del PIB de Corea del Sur no tienen una industria por así decirlo entre comillas de música cristiana cuando una buena cantidad de Corea del Sur es de cristiana sí de hecho de hecho que sí los famosos pastores este de hecho de hecho de los cristianos más fervientes que yo conozco ajá de los cristianos más fervientes que yo conozco son los surcoreanos ellos tienen como un fuego así bien mío es loquísimo no es pentecostal eso sí ¿verdad? en su fe ¿de dónde cree que salió la idea? ¿de dónde cree usted que salió la idea que todos oren a la vez? ¿de dónde? eso se llama oración coreana todos cuando todo el mundo está como hablando todos cuando en la iglesia pentecostal llegaron a la práctica todos oren a la vez ajá eso se llama oración coreana eso no para mí no lo sabía entonces el entonces ellos no tienen esa maquinaria ellos lo que hacen es influenciar las esferas es normal encontrar este 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 idols o artistas que son cristianos dentro de los grupos de K-pop pero eso es para esos lados de América también y de los famosos ¿verdad? y esos de esos famosos y ahora ahora podemos decir ¿pero cómo están influenciando que este club pero si fueran latinoamericanos aquí lo estarían crucificando no están caminando con Dios un satánico está alabando a Satanás normal evidentemente hay cosas que pesar pero digamos no 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 he visto donde usted vea como que haya haya habido hasta el momento no desconozco un momento donde haya haya habido un momento donde algunos de los idols que yo conozco que son cristianos hayan tenido un escándalo así como miedo que hayan hecho algo que vaya contra sus valores obviamente estamos hablando cultura de oriente ya pero agarremos lo que sirve de un lado podemos aplicarlo al otro o sea la música cristiana aquí es muy bonito y todo gracias a Dios que se puede tener a pesar bueno relativo ¿verdad? porque yo no soy muy fan de la música cristiana a pesar de que mi rama es cristiano este y me va a decir a pesar de que soy misionero este por X o Y razones ¿verdad? precisamente por eso porque siento que no tiene o sea es bonito adoras a Dios todo pero pero ¿a qué te lleva? no estás cumpliendo con el llamado a la gran comisión o sea es como igual podemos debatir esto por horas hablando de ese tema de la música digamos en ese entorno ¿usted considera que un cristiano no puede escuchar música secular? ¿un creyente? yo creo que hay un recuerde que lo que lo que lo que uno tiene que usar es 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 la Biblia como su estándar más allá de las costumbres y tradiciones de las iglesias porque si nos vamos ahí y yo me voy a poner en la posición de lo que uno estaba aprendiendo las costumbres y tradiciones que nosotros tenemos en este lado del mundo sirven de poco o nada del otro lado todo el mundo ¿verdad? este entonces mi estándar no puede ser de música secular o cristiana ¿cómo cómo le vas a decir a un creyente de 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 Sri Lanka o de la India que solo escuche música cristiana? no existe ya ahora y ahí donde voy y me me defiendo un poco también por lo de las palos raperos que ustedes referencian al inicio del podcast el una cosa es también usted usted como hijo de Dios debe cuidar lo que entra por sus oídos lo que sus ojos ven lo que sale de su boca ¿verdad? decía aquella canción de la escuelita dominical cuidado mis ojitos lo que ven ¿verdad? y toda esa vara ¿verdad? entonces ¿por qué? porque al fin y al cabo entonces por ejemplo a mí me cuadrará un montón el flow de Snoop Dogg pero si la letra no me edifica no la voy a consumir Snoop tiene un álbum gospel puedo consumir ese álbum pero si voy a si voy a cantar de Smoke the Wheat o cosas así creo que eso no está bien ¿verdad? hay artistas que hizo un álbum cristiano o bueno música sacra hay cantantes seculares que han sacado en algún momento de su carrera canciones en agradecimiento a Dios o expresando un poco aquella fe que en sus inicios tuvieron vemos que de este lado en lo que es el pueblo cristiano cuando eso sucede se alocan todos wow Don Marcio es un cristiano wow Darian que está llegando a los pies de Cristo y empieza esas bolas de nieve a hacerse en torno a lo que un artista secular hace ¿qué piensa usted desde su punto de vista como misionero que esa influencia trae sobre los jóvenes? creo que es bueno pero al bien al cabo como cristiano su modelo no puede ser una persona y eso es un error que se tiene mucho es como hoy el artista se convirtió digamos y hagamos lo que es lo veo mucho con todo esto con lo del mighty este su modelo como cristiano debe ser Jesús no a que no el patas vuelta este que recién se acaba de convertir que está bien gracias a Dios conoció quién era él pero tiene que tiene que ser él también está en un proceso de crecimiento no puede ser una referencia directa de una vez ¿verdad? ¿qué opina usted? y saca un tema que honre a Dios bienvenido sea sin embargo una cosa es una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa este el ¿cómo se llama? su modelo no puede ser el uy la de Yankee hizo esto entonces yo voy a hacerlo está expresando su fe a su manera está expresando lo que es él porque la de Yankee creció como cristiano su hermano es un cantante cristiano tiene sus bases su fe que la practique son otros impesos pero pero en teoría él tiene esas bases cristianas dentro de él puede usar eso porque es parte de su esencia ¿verdad? sin embargo y escuchar una canción cristiana yo sí pero si esa va a ser su referencia para su fe en Cristo eso está mal porque su modelo no puede ser nadie más que Jesús hablando hablando de modelo bueno hemos visto en las redes sociales todo el revolú que ha causado este personaje Almighty yo no me voy tanto a Almighty porque él es un ser humano al igual que yo al igual que usted a diferencia que él sale en todas las portadas de las redes sociales y algunos periódicos y esa tendencia y la gente lo sigue ya sé que es un ser humano que va a fallar he leído un poco ahí que bueno él tiene sus problemas médicos sus problemas mentales en los cuales está el tratamiento pero como cristiano creo que debo entender que no tengo que atacarlo porque él porque él tiene sus problemas de identidad en ese aspecto pero ¿qué opina usted de la gente madura de ministros cristianos que se han dedicado notas canciones enteras a tirarle a este personaje? ¿inmadurez? no han entendido yo creo que no han entendido muchas cosas a veces a veces se cree que porque usted hace rap cristiano ya tiene una autoridad y y algo así usted puede decir lo que piensa el papel aguanta lo que le pongan pero a veces a veces la gente se pone un papel que no debe y se ve mal es como la inmadurez es como usted va a tirarle algo a esto para decir usted lo puede disfrazar y la intención del corazón es donde entra ahí usted puede disfrazar eso como como uy yo voy a hacer esta le hice esta canción porque yo quiero que él venga de nuevo y esto callate está guinándose de la situación del mae yo opino eso para para poderse para poder para poder ser escuchado la intención del corazón puede que usted puede engañar a cualquier persona alrededor suyo pero no engaña a Dios verdad y puedo juzgar ahí un poco puede ser que esté jugando un poco fuerte ahí el hecho de que de que yo piensen que yo determino la intención del corazón de la persona pero pero porque al fin y al cabo si no conozco a la persona no no puedo ejercer esto de juzgar con justo juicio sin embargo mucho va por ahí es como uy este más famoso hagamos algo para alindarnos inconscientemente o conscientemente lo hacen pero que se guinda se guinda si si esa no se puede digamos no puedo ser tan 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 rajado decir uy si lo están haciendo y una porque pues viene mucho viene mucho o sea legalmente yo considero que hay mucho canto mucho cristiano y maduro en estas movidas de la música también yo diría y porque usted sea un músico y adore Dios significa que usted esté caminando maduros maduros para mí con respecto al tema de este muchacho en cuanto como lo han sabido tratar han sido revivos de alguna otra manera funky y el exurbio porque a pesar de este lo mantuvieron dentro de su disco uno la colaboración que tenía con él obviamente por la porque ellos hacen apelan a que cuando él grabó eso en su momento no estaba pasando lo que está haciendo hoy actualmente y que no somos quién para determinar quién sí quién no pero sí a mí personalmente me ha llamado la atención mucho aquí en Costa Rica y otros países más que nada aquí de ver cómo tratar de guindarse del trending topic que genera el nombre de Ormai para poder obtener esas visualizaciones en Spotify y YouTube también yo viene mucho la inmadurez con la gente con la que la gente toma las caídas de las demás personas más cuando usted está y la forma en la que se procesa ese tipo de cosas cuando usted está en cierto puesto ¿verdad? porque y digamos hay ciertos puestos que por la estructura que tiene el cristianismo aquí en este lado del mundo usted no puede usted dentro de un puesto de autoridad o algo así usted no puede mostrar vulnerabilidad de nada usted tiene que ser el perfecto entonces cuando usted no es el perfecto es juzgado muy duramente se olvidan de que por ejemplo usted es una persona que igual falla la gente cree que el pastor porque es el pastor no va a fallar ¿verdad? y el pastor es tan humano que más bien necesita que usted esté ahí necesita que usted esté apoyándolo porque el pastor tiene la misma tiene sus luchas tiene todo que es la persona la que Dios puso en la congregación para dirigir la congregación sí pero él no es más tanto que usted ¿verdad? digamos yo cuando he sido cuando he estado con los puestos de liderazgo en los jóvenes y todo en mi iglesia yo les dejo eso yo siempre me traté de mostrar como una persona que está creciendo con ellos porque el problema es que tenemos al líder aquí o al mentor o a lo que sea y al otro acá y así no es como funciona estamos caminando los dos a la par los dos estamos aprendiendo uno del otro no no es no entonces y es el problema digamos todo es como ¿y qué pasa? sos músico cristiano tenés una caída porque cantás música cristiana te juzgan duro pero sos humano puedes caer ni yo yo no soy más yo insisto yo no soy más santo porque soy misionero yo soy tan débil como puede ser cualquier otra persona alrededor mío entonces que 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 me dedico a otra cosa diferente sí pero no 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 es no es como que yo estoy en este nivel espiritual y se está acá en este nivel espiritual estamos creciendo todos juntos hay que aprender a ser vulnerables porque ¿qué pasa? a veces los pastores terminan en caso de los pastores terminan tragándose toda esa presión de ser el perfecto terminan destrozando su familia terminan destrozando todo porque tienen que aparentarse al perfecto y no mostrarse vulnerables terminan que terminan terminan cayendo por ejemplo casos de pastores que fueron infieles a sus esposas porque no podían ser vulnerables y contarles a alguien contarles a esa contarle a alguien más y tener esa esa rendición de cuenta de decirle mira mae me estoy sintiendo así así ocupó ayuda ocupó que horas por mí el pastor como no el pastor no tiene eso porque el pastor tiene que ser tiene que estar bajo su duelo de perfección los cantantes cristianos tienen que estar bajo su duelo de perfección y es algo con lo que yo realmente nunca he ido es como me yo soy como soy trato de ser mejor cada día seguir parecerme cada vez más a Jesús pero estamos caminando juntos no es no es no es como que yo espero acá tenemos música nueva estamos al mismo nivel 2021 ya entrando música nueva el tengo ahí varios temillas guardados que sí 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 el 2020 al final de todo con todo lo del COVID sirvió saqué varias canciones pueden irlas a chequear al canal de YouTube ahí vi varios freestyles comenten y todo para que aparezcan hablando de esos verdad es gracioso porque usted creo que vende los discos verdad y las canciones en plataformas digitales para ir sosteniendo un poco el tema de las misiones lo mío está en plataformas usted lo 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 puedes lo puede ver en SoundCloud en cómo se llama en en Facebook en Facebook en Facebook en YouTube en YouTube que eso es lo que más uso eh tengo que hacer las vueltas para ver que puedo meter a Spotify y que no porque hay algunas cuestiones con el copyright alguna de las canciones principalmente las más viejas ah eso y ahí va esa y la cuenta de Bandcamp ahora mi música usualmente no está en venta verdad y aquí yo voy a hacer una diferencia porque van a decir ay el artista cristiano que tiene la música en venta mi música mi música vale es mi arte Dios ahora porque no yo no cobro por predicar pero cobro mi arte ahí es donde está la diferencia este para que yo que quede claro este sin embargo actualmente como estoy involucrado en todas las cuestiones de emisiones y todo yo estoy usando lo que es la lo de la música como forma para sostenerme también generar el ingreso si usted entra al Bandcamp va a salirle que va a comprar si sale ajá si sale si va si entra al Bandcamp y quiere descargar mi música va a tener que comprarla la música no tiene un precio como tal usted pone el precio que quiere pagar pero que la la idea la idea de eso es en sí que usted de algo para para poder para poder mantenerme para poder seguir manteniendo mis misiones que no es fácil más ahorita con el COVID que encontrar supporters es algo tan y es una lucha para todo misionero alrededor del mundo verdad y más más entonces y digamos ahorita la idea es que estoy preparándome para pues salir de Costa Rica verdad ok entonces una manera de poder ayudar la idea es colaborar en el sentido es a través del Bandcamp porque ahí usted le va a poner el monto simbólico que quiera ponerle la canción para ayudarte la gente si quisiera colaborarle o ser parte o sembrar en el ministerio de Luis lo pueden hacer de alguna manera a través de la organización si vieras que en eso en eso pues pues sí puedo darle los detalles ahorita ahorita tengo ahí como como no tengo los detalles a mano pero sí sí pueden pueden hacerlo a través de los detalles o como se llama a través de la organización a través de los detalles a través de la organización o inclusive o mandando o enviando también a lo que son lo que son mis cuentas personales verdad igual uso Paypal también este porque la idea es esta digamos ahorita ahorita digamos estoy como tengo varios temas grabados hablando musicalmente hablando de varios temas grabados te voy a estar sacando estos meses sin embargo el enfoque ahorita mío es es terminar lo que estoy haciendo que es la escuela que es de misiones la escuela de misiones fronterizas ahorita estoy en lo que es una fase de lectura verdad que termina en abril verdad entonces ahorita estoy viendo en la sede de Juntos con la misión en San José y de ahí viene la fase práctica verdad que la fase práctica este es en otro lado no puedo decir dónde cuestiones de seguridad el derecho Luis a qué país sueño usted si quieren saber con gusto si quieren si quieren cómo se llama saber más a profundo puedo dejarle en mi correo podemos hablar por el correo o algo así por mí sería genial hay cosas que la naturaleza de lo que hago es para yo ponerlo ahí en la descripción para que como mencioné cuando entonces 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 ¿cómo se llama? sí ¿cuál fue la pregunta? ya se me olvidó la última ¿a qué país ¿a qué país sueñas llegar la misión? ya me dijiste que a Corea del Sur pero aparte o sea mi idea es bueno vamos a ver no sé si puedo decir esto bueno mi idea en sí es como como poder agarrar Corea del Sur con un punto para poderme movilizar por Asia una base plantar comunidades alrededor de Asia esa es la idea más o menos ¿qué puntos? eso es lo que no puedo decir aún ¿cómo lo voy a hacer? estoy trabajando en eso ¿qué para eso es esta escuela? ¿qué estoy haciendo? en esta escuela digamos que estoy llevando estoy estoy como como llevando llevando cuestiones como contextualización porque no es lo mismo no es lo mismo poner el evangelio como lo hacemos acá a hacerlo con budista difieren demasiado ¿verdad? entonces contextualización ¿verdad? que más adquisición del idioma plantación estrategias de plantación de iglesias cuestiones de ese tipo porque cuando ustedes imaginan plantación de iglesias no es como que yo voy a agarrar a hacer un edificio no, así no es como funciona es algo más común en hechos ok, ok Luis ya para ir pero finalizando un poco este ¿qué mensaje le daría a usted a una persona que quiere involucrarse en este mundo de las misiones y por su experiencia porque no lo podemos brincar eso tampoco y nadie puede ponerte una mano encima ni aparte de tus obras en la parte musical también lo que yo diría es como que y aquí voy a voy a sonar raro para algunos que son como tal vez reformadillos oye este yo diría que lo que usted primero necesita para meterse en esto es aprender a depender de Dios completamente de completamente dependiente de Dios ¿verdad? más allá de su conocimiento más allá de todo porque al fin y al cabo el que se va a encargar de guiarlo es él ¿verdad? yo crecí en una en un contexto bautista por lo que cuando se hablan de milagros o cuestiones así era algo como me ¿verdad? una vez que uno está en esto y ya lo experimenta y dice como a ver vos entonces ser dependiente de Dios dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que lo esté guiando a usted en cada momento ¿verdad? porque eso es lo que importa nosotros no convertimos a nadie el llamado a nosotros no es ganar almas eso eso ni siquiera está en la Biblia el llamado a nosotros es predicar el Evangelio e ir a ser discípulos pero el que se encarga de llevar a las almas a salvación o a las personas a salvación es Dios ¿cómo lo hará? él sabrá nosotros tenemos por eso por eso es que ser dependientes de él porque dependientes de Dios completamente porque él es el que nos da y nos guía acerca de que es lo que nosotros debemos hacer por ahí ahí están hechos todos se van guiados por el Espíritu Santo eran dependientes de lo que de lo que los guiaba y es algo que ver no solo a la a la gente que está llamada a ser misioneros no creo que es algo que todo cristiano debería hacer y en cuanto a la música sí yo diría que busca hacerlas siempre busca la calidad busca hacer algo con excelencia siempre ¿verdad? siempre se puede sonar mejor nunca se quiere ahí se queda ¿verdad? eh busque gente con que asesorar se trate de crecer ¿verdad? eh conozco casos de gente que que lleva años en esto y en lugar de mejorar más bien empeora ¿verdad? ya no están entonces y la humildad ¿verdad? porque a veces uno tiene que mantener mantener la humildad y porque pasa el músico pasa mucho que se cree muy crack cuando usted cree que se las sabe todas es cuando usted no sabe nada ¿verdad? hay músicos siempre que van a ser bueno trate de rodearse si hay una persona usted como rapero si hay una persona que sabe de música escuche el consejo de esa persona ¿verdad? porque eso lo va a hacer crecer y no se conforme trate de mejorar ¿cuáles son sus redes sociales? ajá lea infórmese este muy importante si usted quiere ser rapero tiene que tener cosas en su cabeza si usted no lee fracasó como rapero este a menos de que quiera ser gangsta rap que eso es fácil como un rap es otra cosa pero o trap latino pero pero sí 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 entonces infórmese tenga para que para que tenga material de que hablar coherentemente ay no no se dan palabras nadie se lo que salga ahí solo los chatas ahí hablando le saque al braga que lleva adentro este Luis redes sociales donde contactarlo donde buscarlo donde buscarlo bueno en instagram salgo estoy como luis k8 sale como luis nada más es fácil encontrarlo porque soy el único rapero que tiene el nombre en coreano japonés y español sale como luis no sale como luis k nada más el nickname es luis k8 con y el luis y y cómo se llama de el está el fanpage del 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 facebook que lo tengo abandonado que es el luis k nada más ok y y por ahora creo que son esas dos ok ok igual el facebook personal lo voy a pegar ahí para que la gente se redireccione a sus redes sociales puedan escuchar la música de luis lo digo con total sinceridad que lo conozco verdad así que es un un chico que que tiene sus valores y que es muy apasionado por lo que hace yo este les recomiendo la música de 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 luis que la escuchen para que este puedan llenarse un poquito de de lo que es la palabra de dios a través de la música si a usted le gusta el rap el danza lo que sea igual yo estoy seguro que luis es una persona que si usted ocupa un consejo o algo él va a sacar su ratico en las redes sociales o su correo electrónico y aconsejarlo entonces este gracias luis por darme la oportunidad de compartir un rato con usted esto y poderlo llevar a las plataformas para que las demás personas lo lo conozcan y puedan aprovechar este la música y el conocimiento que usted tiene ahora en el tema de de emisiones no es mucho conozco gente que está más brava que informar que yo ya voy aprendiendo apenas estoy muy nuevo todavía en el camino sí 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 a huevo es más voy a ver si puedo quitarme porque tengo el teléfono aquí si yo conozco a alguien que está esperando que Cartago sea campeón y yo creo que nunca la va a ver el campeón es este señor que está aquí una retro papo da el 87 eso no se ve todo el tiempo un aficionado lo más cercano que ha estado Cartago es ser campeón después del 2013 condenado a gol de José Chan que es árbitro o sea sepa jugadas que es pitoso de árbitro yo he visto ese partido así de fiebre soy tiene sus errores pero bueno gracias gracias pura vida y sigue adelante con lo que está haciendo listo 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 ahí nos vemos entonces Tony listo 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 Criset CC por Antarctica Films Argentina